¿Cómo vienen con las láminas? ¿Están trabadas? ¿Están saliendo? Bueno, hablo yo. Vale, gracias, Adrián. Bueno, yo hasta ahora, bueno, hice las otras dos que te había mostrado, y estoy trabajando en la última. Si querés, en un ratito te paso cómo me quedó. Seguramente tengo cosas para corregir. A ver si le puedo sacar una foto, te la paso. Vale. Te he quedado más la mesita ratona y, bueno, un detalle del sillón que lo hice. Bien. Ah, y después le paso, también lo redibujé en el cuadernito. Ah, bueno, vale. Bienvenida. Dale, pasame y lo chusmeo. Igualmente, hoy seguramente apunte más a charlar un par de cositas teóricas de lo que empezamos en la clase pasada. Y me gustaría que nos pongamos a dibujar la planta 1.25 con estos niveles de detalle que quiero que vayan sumando. Pasámelo igualmente, Adri, y cuando esté en la práctica y lo chusmeo y te digo. A ver cómo lo veo. Dale, perfecto. Dale. De la planta 1.25 ya eligieron un sector, ya lo pudieron representar. Armaron la planta, armaron el corte, tuvieron dificultades con eso. Hola, Pablo. Hola, May. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, todo bien. Yo acabo de hacer, ahí estoy la peor, pero me levanté un reto antes de irse el corte de la cocina. O sea, la planta, nada más. No, el corte. Bien. Bueno. Ahora tengo que ver qué corte hago, porque es difícil la escalera. Pero bueno, me gustaba el tema del mármol, que nunca había pintado, esas cosas. Claro. Sí, está bueno el mármol. Bueno, dale. De último, si querés hacer la escalera, lo podemos resolver juntos. Bueno, está buena la escalera también. Pero bueno, eso según cada uno. Bueno. Aunque se quiera meter. Bueno. Bueno, voy arrancando. Los voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la presentación para complementar como lo que empezamos la clase pasada. Hoy nos vamos a concentrar un poquito más en carpinterías, en los tipos de carpinterías que hay, en cómo representarlas, y vamos a ver un poquito de techos también. Como para tener una idea más básica, o más general de todos los puntos que deberían identificarse en planta y corte en 1.25. Y después nos ponemos a dibujar juntos. Voy a tratar de que no nos lleve, son 9 menos 20. De que nos quede por lo menos una hora para dibujar. Así que vamos hasta 9 y 20, 9 y media. Les muestro esta presentación y después pasamos a lo práctico. Bueno, les comparto pantalla. Dame un segundito. Dame un segundito. A ver, voy de nuevo. Pantalla. Perfecto. Pablo, Nacho, se quedó. Ah, bueno. Gracias por avisarme. Sí, esta vez me está pasando con... No tanto en este grupo, pero en los otros que me estoy olvidando de grabar. Así que fue lo primero que hice. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. Bien. A ver, vamos a la presentación. Ahí está Paz. Perfecto. Hola Paz. Buen día. Hola Inés. A ver que también te conectaste. Bien. Buen día. ¿Cómo estás? Igual está como tu hijo, me parece como Gonzalo, pero ya te tengo re-identificada. Ay, a ver. Para que no se me... Se me marea el mouse y lo pierdo de vista. Bien. Bueno, vamos con lo que es carpinterías. Me gustaría que nos metamos entonces con lo que es, dentro de la escala 1.25, con las carpinterías. De cómo se dibujan las carpinterías en una escala mayor. Que es, como les comentaba antes, es una escala que nos lleva a un detalle mayor de cada elemento. Entonces, con las carpinterías, carpinterías llámese puertas, ventanas, deberían empezar a tener un espesor, deberían empezar a entender, a entenderse cómo son. Si es una ventana de abril, si es una ventana de corrediza, si es una plegable. Entonces, lo que quiero que veamos un poquito son como diferentes ejemplos de cómo son cada carpinterías. Qué es una ventana de banderola, qué es una corrediza, qué es una de abril. Y después que hablemos un poquito de los techos. Esta primera imagen que les muestro es de qué pasa cuando tenemos un hueco y no tenemos una ventana. Que es como el caso más básico. Cuando tenemos un vano, que se llama vano de interado, que es lo que están viendo en este lateral. En estos casos, se desarrolla como un hueco dentro de la pared, pero no lleva ningún tipo de carpintería. Ahora, esto, ¿cómo se representa en el plano? Ahí para les muestro. Esta es otra imagen también. El vano dentro de lo que es arquitectura o paisaje, siempre se utilizó mucho como un elemento para, se lo llaman para enmarcar el paisaje. Como en la inmensidad, a veces, de los paisajes y demás, se utiliza mucho como un elemento para destacar algún lugar como hacer, como si fuera un cuadro viviente, por así decirlo. Como un lugar que muestre algo o un pedacito de todo eso que puede contener un paisaje. Esto es de uno de los arquitectos más reconocidos, de Corbusier, que es la Casa de los Padres. Una villa, no me acuerdo dónde es, creo que era Suiza, no me acuerdo en dónde es. Esta es la anterior que les mostré, también es de un arquitecto argentino muy reconocido, Valiero, ya fallecido, que tiene unas obras muy interesantes. Es muy linda la arquitectura de este arquitecto. Ahora, ¿cómo se representa el vano en un plano? Nosotros cuando tenemos en planta un muro, lo que se suele hacer es, se dibuja como el hueco, quiere decir que se corta el grafismo, se corta la línea gruesa, y se deja espacio a un lugar con dos líneas más finitas, eso medianamente es lo que va a representar el vano en planta. Y no mucho más. Van a ver que en el resto de los casos, de ventanas, de puertas y demás, se vuelve a repetir lo mismo, que vuelve a aparecer también como el muro que viene corta y aparece el hueco, pero en el caso de las carpinterías, de las puertas, de las ventanas, se dibuja lo que es el marco, el contramarco, el vidrio y todos esos elementos. Pero en todos van a ver que siempre el punto de inicio es esto, el dejar el hueco, el vano. Después en vista se va a ver como un rectángulo, en corte se va a ver de la misma forma que en planta, o sea, corta la pared, aparecen dos líneas. Espero que les decía, aparecen estas dos líneas que van a representar el vano, que van a separar el espacio exterior del interior. O mismo, salvo que sea un lugar interior también, se va a separar un interior de otro interior. Interior puede ser, por ejemplo, que se pare, no sé, un comedor de una cocina y que este vano se utilice como lugar para pasar platos, o que aparezca quizás una barrita. Después está el paño fijo. El paño fijo es una ventana que no tiene ventilación, que solamente va a proveer iluminación, porque es un paño por el cual el vidrio queda fijo, como le dice el nombre. Entonces, no lo podemos abrir, no puede ventilar ese lugar. Realmente el paño fijo se utiliza mucho para iluminación, para separar un ambiente del otro. Este ejemplo que les mostraba la imagen anterior es del museo, creo que se los he mostrado en un momento, de un museo en Porto Alegre, acá en Brasil, acá cerquita, de Álvaro César. Que tiene, es un museo donde uno entra y va recorriendo el museo a través de estas rampas, de estos brazos que salen por acá. Entonces, uno entra, aparece una rampa, por esta rampa sube y camina por todo este pasillito, llega acá, recorre como todo ese piso del museo, vuelve a salir a través de la rampa y sigue como subiendo en espirales para arriba. El paño fijo, a diferencia del anterior, va a pasar de vuelta lo mismo, de que aparece el baño, pero va a aparecer una leve estructura que va a ser la que soporte el vidrio. Bueno, esa estructura realmente se representa con un cuadradito en cada extremo y esos dos cuadraditos se unen con dos o tres líneas. Esas líneas van a representar lo que es el cuerpo de la estructura y el vidrio. Para escala 1 en 25 debería aparecer tres líneas más que dos. Van a aparecer una línea en cada filo del cuadradito, o sea, en cada punta del cuadradito y entre medio, en el centro, va a aparecer una tercera línea que esa tercera línea va a representar el vidrio. Estos cuadraditos son mini, chicas. Generalmente se dibujan de 2 por 2 centímetros, o sea, es algo muy chiquito. 2 por 2 centímetros en la vida real, cuando lo dibujen en escala 1 en 25 van a ver que es un milímetro por un milímetro. Lo último así, vemos que nos queda muy chiquito y se nos complica dibujar, lo podemos agrandar un poquito y llevarlo a 2 milímetros por 2 milímetros, una medida más dibujable. A nivel general en las carpinterías siempre se representan de la misma forma en planta que en corte, salvo algunas que varían un poquito, pero a nivel general lo mismo que dibujen en planta lo van a dibujar en corte. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta a este momento? ¿Cómo vienen? Ustedes carpinterías no vieron nada, ¿no? Perdón Adri, que no te dejo hablar. No, no hay drama. ¿De carpinterías? Y fue todo, sí, no, 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 así tan en detalle no, es la primera vez. Perfecto, genial. Sí, está en duda si lo habían charlado o no, más con diseño en verdad. Yo igualmente después voy a compartir bastante bibliografía como para que la tengan. No para que la lean y la estudien, pero sí como para que la tengan, que la puedan descargar, que tengan una carpetita con referencias y que el día de mañana, va al día de mañana, quizás con los proyectos de ahora o más adelante para la vida profesional. Traten siempre de tener como esta información que les pueda servir de entender cómo es una carpintería, de cómo es la estructura, de qué puede ser, cómo se representa. O sea, no es necesario que sepan dibujar cada una y representarla, pero sí que puedan tener por lo menos el material de saber recurrir a algo donde poder verla. Bueno, continuo. Igualmente, chicas, frenenme en el momento que quieran, por cualquier duda o algo, no entiendo. Bueno, otro tipo de carpintería, algo más en la casa de todos, ¿no? Como las ventanas de abril. Las ventanas de abril, generalmente, son dos paños que abren, generalmente, para adentro, puede ser para afuera también. Este tipo de carpinterías se representa muy similar a la puerta de abril, lo que va a variar es que va a tener una estructura un poco distinta a lo que es una puerta. Lo que van a ver es un rectángulo que conforma un marquito que le da como toda la vuelta, que envuelve como toda la pared. Y ese marquito, acá tengo un mini detalle, es un marquito de 5 por 10 centímetros. Entonces, en ese rectángulo, se le da como la vuelta a todo el vano, hablábamos, y va a aparecer tanto en planta, de este lado, como también va a aparecer en corte. Porque este marco, lo pueden ver en sus casas, es un marco que le da la vuelta a toda la pared y ayuda a envolver la carpintería, la ventana. Es con lo que le da la estructura general a la ventana. Hablando más, criollamente. Una vez que tienen ese marco general, va a llevar un segundo marco. Ese segundo marco son estos dos cuadraditos que ven acá y acá. Estos dos cuadraditos son unos cuadraditos más chiquitos, que generalmente se representan de 5 por 5 centímetros. Este marquito de 5 por 5 centímetros va a ser el que contiene el vidrio y lo que conforma el paño de apertura. Lo que quiere decir es que estos 5 por 5 centímetros, por ejemplo, son estos. Con el vidrio adentro. Después van a tener, como es por ejemplo esta foto, que tiene un marco mayor, quizás puede tener un marco menor. Eso quizás empieza a variar según también el material de la carpintería. Las carpinterías pueden ser de madera, puede ser de aluminio, puede ser de PVC, puede ser de hierro. A nivel representación, a nivel dibujo, se representan de la misma forma. Quizás cuando armen un croquis o cuando armen una vista, uno puede ver cómo es el detalle de esa carpintería. Detalle me refiero a la materialidad. Entonces, vuelvo un poquito a esto. Pablo. Sí. ¿Tienes? ¿Sabiste que hay algunos marcos que son más anchos que otros? O sea, como con el dibujo, vos lo dibujás siempre estándar 5 centímetros y después, si no, lo dibujás en una hoja aparte. Sí, yo creo que va a variar según la escala. Porque en uno en 25, yo no sé si ya mucho más le podemos dar. De última podemos probar, ahora que tenemos la hoja. Bueno, tengo dudas si se puede dibujar o no. Si no, a nivel general, los detalles de carpinterías, o cuando hablan una... Sí, generalmente cuando hacen una obra, hay unos planos que se llaman planillas de carpinterías. Y esas planillas de carpintería, ahí uno sí dibuja el detalle de cómo es esa carpintería. Con todo el cuerpo, si es en madera, cómo es esa madera. Pero en este tipo de escalas, yo creo que no, que no es necesario tanto detalle. Sino como es una escala, a diferencia del 1 en 100 o el 1 en 50, ya va a ser muy evidente cómo es esa carpintería. Si es de abrir, si es corrediza, si es fijo. Como que debería aparecer más esa información. Más que si el marco es gordo, ancho, finito. Igual probemos dibujándolo, a ver si sale. Yo acá tengo las láminas, con los dibujos, así que ahí practicamos, a ver si podemos darle un detalle mayor. Pero sí, varía según la escala, más que nada. Bueno, y algo más. Realmente, las carpinterías se suelen dibujar cerradas. Cerradas quiere decir, vieron que la ventana a abrir, en la puerta a abrir, uno la dibuja abierta. En la ventana a abrir, no, en general se dibujan cerradas, y lo que se dibuja es una línea punteada. Acá está en línea llena. No, no debería ser así. Va, capaz puede ser. Pero debería ser una línea punteada que muestra cuál es la apertura de esa ventana. Entonces, estas dos líneas que aparecen acá es como un simbolismo mostrando cómo abre esa ventana. Un poco nos va a ayudar a entender de cómo abre esta ventana. Si abre para adentro o si de repente abre para afuera. Y un detalle más que les cuento. Realmente las carpinterías vieron que tienen un espesor menor que la pared. Por ejemplo, si esta pared tiene 20 centímetros y la carpintería tiene 10, vean que esa pared está como apoyada o desarrollada del lado interno. No del lado externo. Me refiero a que este filo de carpintería está acá y no esté como más apoyado acá arriba. Eso es porque para proteger un poquito a la carpintería de la intemperie se suele colocar del lado interno. Entonces, cuando llueve no impacta tanto la lluvia sobre la ventana sino que impacta más sobre el vano. Por eso se suena hacer a filo interior. Acá en el corte también lo pueden ver. Entonces, cuando llueve tiene como este pequeño borde de pared que ayuda a proteger un poco la carpintería de la lluvia. Y después en vista por último para yo cerrar con ARPAC Deme un segundito No sé por qué se van a cierrar acá tanto las presentaciones. Estaba y en vista lo que les decía las ventanas de abrir se les dibuja este triangulito este triangulito de la misma forma que lo hacíamos en en la vista de una puerta bueno de la misma forma se representa una ventana con dos líneas que muestran cuál es el sentido de apertura de la ventana. Frente estos triángulos de la misma forma que en las puertas van a mostrar estas dos puntas van a estar mostrando como la ubicación de las bisagras si se quiere y el punto donde se encuentran estas dos líneas es justamente donde está la bisagra la bisagra la manija que abra como para que tengan una idea de cómo hacer. Bien esto es un poco lo que les decía entonces Bueno después tenemos la ventana corrediza la ventana corrediza la ventana corrediza está buena es una ventana que va a tener como dos cuerpos de vidrios que van a estar en diferentes carriles y que esos van a ir corriendo en ese mismo carril y se pueden como amontonar hacia un lado hay algunos proyectos que seguramente quizás vieron algunos videos que ayer busqué y no encontré de que hay veces que estas armiterías en proyectos de arquitectura un poco más avanzada se guardan dentro de la pared entonces de repente se corren todos esos vidrios y quedan como dentro de la pared y le dan una sensación de que no hay límites dentro de esa pared que es un poco lo que pasa en esta foto como que aparece toda esta carpintería gigante que vean que está como toda los tres paños que si acá lo llegan a ver hay tres cuerpos estos tres cuerpos seguramente cierren todo este espacio y vean como este espacio de repente es como súper abierto como que no sabes dónde termina el interior casi que todo lo que es el comedor acá atrás parecería ser como como si fuera una galería en los casos de las carpinterías corredizas el cuerpo es igual al de las carpinterías de abrir aparecen de vuelta estos rectángulos de 5 por 10 centímetros después este más chiquitito que contiene el vidrio y lo que va a variar en este tipo de carpinterías en relación a a las de abrir es que vean que aparecen como dos carriles distintos van a ver que aparecen estos dos cuadraditos que contienen el vidrio que esto cuando se corre va a correr como por este carril y en cambio este de acá arriba vean que tiene un cuadrito acá y otro cuadrito acá ese va a correr a correr por el carril de arriba entonces esos dos carriles están en bastante movimiento sin toparse uno con el otro y lo que le decía como un poco en el caso de la foto o en otras obras de arquitectura a veces las paredes tienen como un hueco y en ese hueco uno puede abrir toda esa carpintería y meterlo todo dentro de la pared entonces te queda como que esa pared no tiene ventanas ahora ¿qué pasa en corte? en corte va a ser algo similar lo que va a variar es que esos dos paños de vidrios los voy a ver uno al lado del otro y voy a ver como estos dos cuadraditos que antes estaban como separados o opuestos ahora van a estar juntos entonces voy a tener como dos cuadraditos cada uno con su respectivo vidrio viéndolo en corte y en vista a diferencia de la ventana de abrir va a cambiar la simbología en lugar de tener como ese triangulito que muestra como es la apertura va a tener una flechita esa flecha lo que va a mostrar es hacia donde se mueve ese paño de vidrio bien se entiende chicas como como vienen porque estas gentes son como las más importantes dentro de de las ventanas ¿se están entendiendo? sí se entiende y te hago una consulta y cuando es plegable ¿viste? esas que son como tipo acordeón se dibujan tipo triangulito ¿no? si no lo sumé a la presentación me lo comí pero sí es tipo es tipo triangulito a ver para les voy a mostrar un ejemplo ya que salta el tema pues es una perpetuidad está buena charlarlo perdeme un segundito y les voy a mostrar una imagen de cómo es que no no lo sumé a la presentación pero yo tengo de un proyecto que hice hace poquito a ver ¿cuándo se los voy a mostrar ahora? denme un segundo bueno lo estoy improvisando y lo estoy sacando de mi Instagram pero tengo no se va a ver no se va a ver muy bien generalmente cuando son esas carpinterías plegables en planta se suenan representar como con triangulitos como bien decís Mike que van a mostrar cómo es el sentido de de cierre de de esa carpintería y con líneas punteadas se va a mostrar igual después les mando bien esta imagen con buena definición así lo pueden ver y después con líneas punteadas se muestra cuál es el lugar que ocupa esa carpintería este tipo de carpinterías las que se pliegan se suelen plegar y pueden quedar como acomodadas contra la pared y entonces de repente esta carpintería cuando está toda plegada me queda una línea más finita va a quedar como toda junta acá y ya me va a quedar como todos los paños todos ahí arrinconaditos sino lo que se hace también es con esta búsqueda de de como de tapar o de ocultar las carpinterías se pueden plegar y una vez plegadas aparecen unos segundos carriles que esos segundos carriles pueden direccionar la carpintería y guardarse en un mueble por ejemplo y entonces toda la carpintería queda toda plegada y queda toda oculta dentro de dentro de un mueble y de esa forma por ejemplo en este espacio puede quedar como todo esto abierto y vinculado con el exterior sin tener ningún tipo de cerramiento que lo que lo divida esto es de un proyectito que es de un igual fue de un taller no es un proyecto real de un taller de reformas urbanas de reformas de casas chorizo que después más adelante si nos queda una clase se los voy a contar un poco que es divertido el tema responde un poco a tu pregunta May de la carpintería plegadiza si porque justo en el loft que estamos haciendo para diseño yo quiero ponerle esas carpinterías y no sabía cómo representarla obviamente se lo metí tipo bueno triángulo sin medida sin nada pero es para que se entienda porque no sabía cómo se hacía ahora sí entendí está bien genial dale igual sin más para me lo voy a gastar así no me olvido así no me pido siempre a todos que me hagan recordar todo y es como Pablo hace un poco de memoria te voy a mandar un apunte de estas carpinterías plegadizas así lo lo podés ver más en detalle más que nada ah buenísimo gracias no hay nada para mí ir a matar así no me olvido me apunte plegadizas bien bárbara bueno esto ok se va un segundo bien bueno vuelvo entonces a la presentación bien perfecto bueno pues hay otros tipos de carpinterías que quizás ya son un poco más secundarias no son tan utilizadas o no son no son tan tradicionales si se quieren que son por ejemplo las ventanas banderolas la banderola hay una no sé si también se llama proyectante acá siempre me entra la misma duda con la carpintería creo que varía según si uno lo empuja desde abajo lo empuja desde arriba o si es para adentro o para afuera pero a nivel general este sistema de carpintería lo que tiene es que uno de alguna forma la puede como empujar hacia afuera y tiene un sistema de apertura distinto a lo que es una ventana abrir o una ventana corrediza esta foto que les muestro es de un arquitecto ay no no estoy seguro porque no sé si es de un arquitecto Lucio Costa si mal no recuerdo es un arquitecto brasilero de todo lo que fue el movimiento paulista dentro de Brasil el movimiento paulista era básicamente lo que fue el brutalismo en la Argentina el brutalismo en la Argentina fue como muy desarrollado por Clorindo Testa que Clorindo Testa fue el arquitecto que hizo por ejemplo la Biblioteca Nacional que no sé si la tienen en mente la Biblioteca Nacional es como esa nave que está levantada que tiene como cuatro patas como si fueran de elefante y todo el edificio de repente está todo elevado y abajo es como toda una plaza bueno eso realmente se llama en Argentina como el movimiento brutalista y en Brasil se desarrolló a partir de otros arquitectos de Lucio Costa de Niemeyer de hay bueno hay Méndez de Arrocha hay otros nombres ahora no me los acuerdo bueno esta obra es uno de ellos de cual precisamente no me acuerdo muy bien un poco la esencia que tiene es que la obra se desarrolla todo en hormigón pues si ven toda la foto es todo hormigón techo paredes el afuera y las carpinterías que son muy finitas porque el clima de Brasil también es muy distinto es muy caluroso o mejor dicho tiene un clima que es constante durante todo el año a diferencia de nuestra y entonces los vidrios son distintos suelen ser más finitos no suelen ser no suelen necesitar tanta estructura como la que necesitamos acá en Argentina y esto llevándolo a la representación van a ver que el cuerpo siempre es el mismo que aparece un rectangulito de 5 por 10 centímetros después un segundo rectángulo de 5 por 5 el vidrio y acá donde más se evidencia como es esta carpintería va a ser en la vista y en el corte ¿por qué? porque va a aparecer esta representación van a ver que en el corte aparece una como una silueta que muestra como es esa apertura del vidrio lo mismo va a pasar en vista en vista vuelve a aparecer como estos triangulitos pero en lugar de estar como de forma horizontal ahora van a estar de forma vertical un poco la esencia es la misma aparece el triángulo formándose en en la ubicación de las bisagras donde se permite como el movimiento de la carpintería y el punto donde se encuentran estas dos líneas va a ser el punto donde nace la la vanijita con la que uno abre esa carpintería bien vamos con otra bueno después ya vamos a pasar a las puertas de las puertas de abrir las puertas de abrir traten de salir más en diseño de de las puertas tradicionales como una puerta la que tenemos en casa si está bárbara pero anímense a pensar también en carpinterías más grandes no necesariamente como esta puerta que tiene como tres metros pero sí que pueden ser puertas de un metro cincuenta pueden ser puertas de un metro veinte como que es lindo tener una buena puerta una buena puerta grande como para el ingreso a una una vivienda o a locales importantes locales importantes me refiero quizás en un dormitorio con suite con vestidor y todo todo lo lindo en esos tipos de ambientes siempre es lindo tener como una buena como una buena puerta como una puerta con jerarquía si se quiere lo que van a ver en esta foto a diferencia de por ejemplo una puerta tradicional más allá del tamaño del manijón de que esta puerta si ven no tiene su como las bisagras no están en el filo de la puerta sino que están como desplazadas este tipo de puertas tienen el eje desplazado se llama que quiere decir que su su centro su punto de giro mejor dicho está desplazado no está al filo de la puerta sino que está como en otro sector de la puerta en esos casos no se representa de la misma forma que se representa una puerta a abrir nosotros en una puerta a abrir tradicional dibujamos el marco en cada extremo que el marco generalmente es un poquito más grande que el espesor de la pared depende si es una pared interior o una pared exterior y después van a hacer lo que es la puerta con la manija del lado interno el manijón del lado externo o manija y manija según como como sea esa puerta va a representar como es el sentido de apertura con una línea punteada y después que esto es optativo no siempre se suele hacer es mostrar también con línea punteada donde estaría como el cierre de esa puerta es un poco lo que está apareciendo acá cuando tengan este tipo de casos que igual estaría buena si no se los puede dibujar ahora cuando de vuelta a la cámara en este tipo en este tipo de casos lo que va a pasar es que esta puerta en lugar de estar en el filo de la pared va a estar como un poquito corrida como un poco más desplazada al interior del vano y recién ahí va a aparecer como su punto de giro entonces esta ventana perdón esta puerta me gustaría dibujárselos un poco así se los explico mejor en un segundito voy a recurrir a mi amigo Paint lo que van a tener es que esta ventana si hay un punto más intermedia bueno esta puerta en lugar de estar ahí va a empezar a aparecer por acá pero en lugar de cortar en este filo obviamente se extienden un poquito más a ver si puedo agrandarlo y va a llegar por ejemplo ahí ¿por qué? porque piensa que esto va a tener su punto de giro posiblemente de este lado y entonces esta ventana perdón esta puerta va a girar en este lado va a girar de este lado y también va a girar de este lado entonces cuando estos dos lados giran y cuando la puerta se cierra va a pasar de que esto queda cerrado ahí ¿se entiende más o menos chicas? igual ahora se los dibujo en la hoja que va a ser un poco más entendible como que va a tener un doble giro pero no es que tiene dos elementos que giran sino que es la misma puerta que al girar y al tener el eje corrido va a girar de este lado y va a girar de este lado ¿se entiende más o menos o la recontra Mariel? no, sí se entiende va, yo entendí todo bueno genial a mí la vez que me lo explicaron la primera vez fue como un chino así que nada si la quieren si quieren desarrollar igualmente ese tipo de carpinterías avísenme más adelante y las ayudo y esta imagen última que les muestro es un poco todo ese detalle que tiene la carpintería si vamos a una escala por ejemplo uno en diez o uno en cinco que van a ver cómo es todo el cuerpo de de esa puerta por dentro cómo son los bordes que estos cuadraditos que ven acá es una madera maciza que arma el bastidor el bastidor es como el esqueleto de la puerta donde después van a aparecer unos paneles que generalmente son de nueve milímetros de espesor que arman las dos caras de la puerta o sea del lado interno y del lado externo y adentro que generalmente se llena se rellena con un material acústico que suele ser esto que aparece acá mencionado que es el nido de abeja que es un material que puede ser de lana que es un material que va a ayudar a que esa puerta sea acústica bien igual en esto no se los menciono solamente como para que sepan que hay mucho más o sea uno mientras más agranda la escala más puede ver de esa carpintería todo lo que ven acá toda esta formita como de tetris es el marco que les decía de la puerta que a nivel general se suelen rellenar internamente con con un hormigón con un cemento como para darle más rigidez y cuerpo al marco bueno y este último se los dejo que me lo pasó Lauri su docente de tipos constructivos que está bastante piola que la verdad no la tenía muy en mente esta imagen que muestra un poco cómo son los diferentes tipos de carpinterías y cómo se pueden representar que es un poco un resumen de de lo que les mostré recién bien ¿cuándo estamos de tiempos? bien estamos bien bueno ¿tienen alguna duda? si no les muestro estas últimas diapositivas y ya pasamos a la parte práctica ¿tienen alguna duda chicas de de las puertas y las ventanas? no bueno igualmente siempre aparecen dudas mientras uno lo va dibujando así que cuando aparezcan esas dudas no tengan miedo en escribirme y me preguntan chicas no pasa nada bien bueno paso entonces a los techos inclinados techos inclinados estoy escribiendo muy bien bueno techos inclinados con los techos inclinados un poquito me voy a meter en el mundo de de los techos de tejas de los techos de chapa que a nivel general son los techos que predominan en los techos inclinados a nivel general para hablar un poquito con términos generales los techos se dividen en dos tipos de de clasificación los techos inclinados que es un poco la imagen que les muestro que los techos inclinados se refiere a los techos de chapa a los techos de tejas que dentro de los techos de chapa y de teja hay un mundo más adentro dentro de las tejas hay diferentes tipos de tejas está la teja colonial la teja francesa la teja plana y dentro de lo que son las chapas también aparecen diferentes tipos de chapas la más tradicional es la chapa sinusoidal que la sinusoidal que difícil que cuesta cuando uno está también resfriado es una chapa que es la que tiene es la clásica que deben conocer que se ven en las calles que es la chapa que tiene como esa ondulación ese tipo de chapa es la chapa más tradicional ese tipo de chapas junto con las tejas arma lo que son los techos inclinados después están los techos planos los techos planos son los techos de losas puede ser losa hormigón puede ser losa cerámica puede ser la losa con los premoldeados de hormigón o los premoldeados de telgopor en un ratito se los muestra también como que es un mundo bastante grande dentro de lo que son los techos yo más que nada quiero que hagamos un poquito más de hincapié en los techos inclinados que es un poco con el ejemplo que vamos a trabajar en el loft esta foto que les muestro no le puse la referencia es una obra del estudio Alric Galindes que es una obra esta si mal no recuerdo está en Bariloche que es después se puede enchufarla porque es una obra muy linda la verdad es todo un techo inclinado que es lo que están viendo acá que tiene como un ritmo diferente y va formando como ventanas en altura de diferentes tamaños de diferentes formas y después aparece como todo un volumen que es todo esto que se ve acá abajo todo revestido en madera y lo lindo que después googleenlo o después se los paso yo si no es el interior porque el interior también va copiando como toda esa forma del techo inclinado con todo este ritmo tan diverso que tiene y se arma una espacialidad fascinante es la verdad es muy atractiva esta obra después se las se las voy a compartir pues es lindo dentro de lo que es el mundo de la chapa y de la teja la estructura o sea de cómo se arma es bastante similar a nivel general estos techos se suelen armar con tirantes de madera o pueden ser también metálicos que estos tirantes suelen ir a una distancia de eje a eje de 60 centímetros que es un poco la misma distancia con la que se arma por ejemplo un entrepiso un entrepiso lleva algo de lo que lleva un techo lleva una estructura un poco similar de eje a eje me refiero de centro a centro de el tirante de madera estos tirantes de madera suelen ser de si mal no recuerdo son de 2 por 4 pulgadas una pulgada mide 2,54 centímetros perdón chicas me estoy empezando a congestionar de nuevo y me está costando hablar por suerte ya termina la presentación entonces entonces nosotros cuando lo dibujemos vamos en vista o en corte cuando dibujen los tirantes van a ser tirantes de 2 pulgadas por 4 pulgadas eso traducido a centímetros es más o menos 5 centímetros por 10 centímetros aproximadamente una vez que tenemos los tirantes se coloca por encima un machimbre el machimbre son unas tablas de 4 pulgadas de ancho 4 pulgadas de vuelta son 10 centímetros por un espesor finito que estos van encastrando entre entre machimbre y machimbre teniendo un macho y un hembra que le forma como el encastre y eso va a formar lo que sería como el cielo raso del lado interior por encima del machimbre van a empezar a aparecer otros elementos que van a conformar como todo el cuerpo del techo de chapa van a aparecer como una membrana que se vende por rollos que es una membrana que va a formar el filtro impermeable que va a formar como una capa aislante en el caso de que haya una filtración de agua este filtro lo que va a hacer es repeler ese agua y va a impedir que llegue al machimbre esto lo que va a hacer es protegerlo de que si esta madera se empieza a mojar va a empezar a hincharse y puede empezar a pudrirse entonces lo que va a hacer este filtro de alguna forma es protegerlo después van a aparecer una capa de generalmente se hace con acá se menciona el hormigón de vermiculita pero a nivel general se suele hacer con placas de telgopor que el telgopor lo que va a hacer es formar como una capa aislante y eso lo va a proteger del calor que que atrae la chapa entonces se colocan placas de telgopor que esas placas de telgopor se colocan entre listones y listones que estos listones van a ir a la misma distancia de 60 centímetros de eje a eje y en esas en esas separaciones internamente se pone una placa de telgopor después por encima se vuelve a impermeabilizar como para darle una segunda protección de respecto a la lluvia después vuelve a aparecer otra maderita más que acá creo que no está apareciendo que va a tener como este mismo perdón va a tener este mismo cuerpo de la madera pero va a estar en el otro sentido que va a ser más como esta foto como esta imagen estos tirancitos de estos tirantes de madera y sobre estos tirantes de madera después se va a a sujetar la chapa se va a atornillar la chapa a ver chicas no me interesa que sepan hoy como es todo este detalle porque esto lo van a trabajar mucho con el DAW y lo van a poder ver mucho más en detalle como son esos materiales de que medida son todas estas maderas yo más que nada quiero que sepan que el techo como lo veníamos viendo en el corte para que voy un poco a la imagen no es solamente estas dos líneas sino que debería aparecer un un mayor cuerpo desarrollado bien vuelvo un poquito bien después con el techo de de Texas es todo todo lo mismo lo único que va a variar es que la separación entre estos tirantes de madera donde antes decía que sujetan la chapa obviamente cuando sujetan la chapa van a una separación de un metro entre esta madera y esta madera y entre esas distancias se sujeta la chapa después lo que se hace con la chapa siguiente es colocarla un poquito por encima de la chapa que está por debajo y de esa forma se protege la como el lugar de fijación porque esos lugares de fijación son lugares donde el agua se puede filtrar entonces lo que va a hacer la chapa siguiente es protegerla y la va como a sola con el techo de tejas pasa lo mismo va a aparecer una teja por encima de la otra que va a proteger de que el agua no se filtre entre esas uniones bueno esta es un poquito otra imagen está buena que muestro un poco como es el paso a paso van a ver esos tirantes van a ver unos tirantes secundarios donde dentro de esos tirantes debería aparecer por ejemplo lo que es el machimbre después deberían aparecer todos estos elementos que les decía del aislante térmico el aislante acústico el acústico el impermeable después va a aparecer una segunda estructura donde va a soportar las chapas ¿tienen alguna duda chicas? igual seguramente que sí que tienen un montón de dudas como les decía no quiero que sepan hoy cómo armar un techo sino que quiero que sepan o por lo menos que tengan la inquietud de que un techo inclinado lleva un montón de como que lleva un proceso como que no es simplemente dos líneas sino que lleva unos tirantes una chapa o un espesor un aislante o un espesor toda una estructura interna que arma todo eso bueno voy pasando así trato de terminar y pasamos a lo a lo práctico techos planos como les decía los techos planos suelen ser los techos de hormigón que son losas de hormigón directamente que es un poco como esta imagen donde el techo se resuelve directamente con la losa las losas a nivel general son de hormigón el hormigón se arma en conjunto con las vigas con las losas con perdón las vigas las columnas las bases estas losas pueden ser de hormigón pueden ser también de es un poco esta imagen de viguetas esto es lo que les decía un poco al principio de viguetas que las viguetas son como unos tirantes de que pueden ser de cemento pueden ser de telgopor pueden ser de plástico inclusive y tienen como una forma triangular que esa forma triangular lo que va a hacer es recibir el apoyo de estas piezas de como estas viguetas que pueden ser viguetas cerámicas o pueden ser viguetas de telgopor actualmente se están haciendo mucho de telgopor para alivianar el peso del techo del techo o del entrepiso de lo que tengan entonces aparece esta piecita triangular con forma de T que se coloca a una distancia de 30 o 40 centímetros no recuerdo muy bien y entre esos tirantes se van apoyando estas piezas de telgopor o de cerámica que es este dibujo aparece acá arriba entonces las losas pueden ser de este material pueden ser de hormigón que es un poco lo que están viendo en esta imagen hay como varias formas de manejarlo a nivel general predominan estas dos la de esta es armada con con viguetas o las armadas con hormigón lo bueno del hormigón es que uno después por encima puede hacer lo que quiere puede hacer una terraza verde puede hacer una terraza con piso común puede ser un techo y no mucho más puede ser lo que quieran suelen ser estructuras muy resistentes eso es lo bueno que tiene a diferencia de un techo de chapa o un techo de tejas que la losa es un material que resiste a ver un techo de chapa o un techo de tejas es resistente para que una persona camine eventualmente para hacer tareas de mantenimiento no para subir con una reposera y sentarse a eso me refiero bueno ¿tienen alguna duda alguna consulta algo que me quieran preguntar? y en los techos planos ¿cómo se filta? tienes que tener alcantarillas o canaletas grandes o eso porque van no sé como al agua claro sí tal cual realmente se hacen unas sobre la losa que se arme de hormigón así como una imagen que lo muestro mejor bueno quizás esta no esta no no me gusta mucho a ver quizás usando esto vamos un poquito con esta parte de acá abajo que acá abajo también tiene una losa de hormigón lo que se hace sobre la losa se construye un contrapiso que el contrapiso se hace de vuelta con cemento con piedra con arena o mismo con cascote o con pelotitas de telgopor para que sea un poquito más liviano y ese contrapiso se lo hace con pendiente ¿qué quiere decir esto de la pendiente? que se busca dirigir el agua entonces cuando llueva cuando se baldee o cuando haya contacto con el agua lo que se busca es que tenga una pequeña inclinación y toda esa agua se junte en un lado en ese rincón donde se junta se suele colocar una rejilla una rejilla es una piecita de de chapa por donde el agua pueda filtrar pueda caer y esa agua empieza a dirigirse a través de una cañería que esa cañería se llama desagüe pluvial entonces toda esa agua baja todo por un caño hasta llegar a al piso del terreno como al nivel de la vereda y por otro caño suele irse hacia la calle entonces toda esa agua sale naturalmente hacia la calle en algunos casos o más en la actualidad esa agua de lluvia se puede volver a reutilizar y entonces antes de irse a la calle suele ir a un a un tanque que está enterrado y en ese tanque se almacena y entonces toda esa agua en temas de sustentabilidad se puede reutilizar para riego o se puede utilizar para para el llenado de hay no es la palabra para el llenado de los depósitos de los inodoros como es un agua que no se puede utilizar para consumo pero si se puede utilizar para tareas secundarias se puede utilizar para la descarga de inodoros se puede utilizar para lavado de autos o riego de plantas entonces en la actualidad se está tratando de conservar esa agua de lluvia para darle un segundo uso ¿qué son? si nos da el tiempo más adelante me gustaría escucharle mucho un poquito de algunas pautas de sustentabilidad que son sencillas y se pueden incorporar igualmente esto de desagües de cómo se descarga toda esta agua lo van a ver con instalaciones sanitarias que eso lo van a tener con el agua ¿alguna otra duda chicas? algo más que me quieran preguntar bueno si no me gustaría que ya vayamos pasando al ejercicio loft yo ahora voy dando vuelta la cámara estas imágenes se las puse un poco como para que chusmemos cómo son estas carpinterías que tiene el loft vean que las carpinterías que tiene representadas o por lo menos las que vemos en las fotos es como una gran carpintería pero si ven es como que esta carpintería parecería ser como si fueran muchos paños fijos ¿no? como como estas carpinterías que se usan mucho las de hierro que tienen como módulos chiquitos bueno yo creo que algo parecido está pasando en esto y que tiene apenas este sector que ven que tienen como una segunda estructura de madera que a mí me da la pauta o me da la sensación que este paño es el único que se abre que por la forma que tienen me da la sensación que es una ventana de abrir o una ventana banderola o que va por ese lado ¿no? como que solamente este lado abre y que todo el resto de la ventana es paño fijo que no tiene ningún tipo de apertura y después el techo vean que el techo no se llega a ver aparece acá como toda esta estructurita que no sé bien qué es parecería ser una teja pero no sé bien así que yo diría que tratemos de pensar como si fuera un techo de chapa el que tenemos que vean que tiene como una inclinación tiene acá como unos tirantes bueno ahora lo vamos a ver bien más en detalle bueno ¿tienen alguna duda? si no ya podemos ir arrancando bien bueno llegas entonces voy arrancando ¿quieren preguntar algo más? si si no bueno yo mientras voy dando vuelta la cámara así enfoco la la hoja y mientras tanto si quieran vayan preparándose yo mientras me voy preparando y si tienen dudas no pueden ir preguntando bien bueno a ver dame un segundito que entonces me voy preparando dame un segundito ya estoy me escuchan chicas ahí sí sí perfecto bien bueno dame un segundo entonces que configura esto bueno dame un segundo y cierro la ventana bien bueno ahora se ve bien me llega a ver o está como muy lejos muy lejos la cámara como lo ven chicas no se ve bien bueno genial bueno vamos a arrancar con algunos detalles quizás más básicos antes de meternos con con la carpintería yo acá tengo en diferentes hojas un poco lo que estuvieron preparando ustedes yo acá lo tengo impreso por eso parece súper prolijito no es que lo dibujé con microfibra y quedó bárbaro sino que está impreso con autocad y queda como una línea muy definida bien lo primero que me gustaría que veamos es el tema de qué pasa con las paredes se acuerdan que yo les decía que las paredes más allá de estas dos líneas debería empezar a aparecer otro tipo de información nosotros cuando hablamos de paredes se los voy dibujando acá en divertido cuando hablamos de paredes nosotros vamos a tener el ladrillo el ladrillo y vamos a hablar en corte el ladrillo habíamos dicho puede ser el ladrillo hueco el que tiene como esos cuadraditos y después del ladrillo va a aparecer los revoques que los revoques nos van a ayudar a protegerlo de la intemperie entonces esos revoques suelen representarse con líneas de cada en cada lado ¿cómo se lleva esto a a este dibujo? bueno simplemente se lleva agregando líneas en este espesor el revoque a nivel general para antes de dibujarlo les hago como un detalle el revoque se acuerdan yo les decía que había tres tipos de revoque nosotros tenemos el ladrillo sobre el ladrillo hacia el afuera hacia el exterior vamos a tener tres tipos de revoques el primero va a ser un revoque hidrófugo que es muy finito es de cinco milímetros después va a aparecer un segundo revoque que es el revoque fino que generalmente es de un centímetro y medio creo que es no me acuerdo bien supongo que es un centímetro para redondear y después va a aparecer el revoque grueso perdón no 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 ay perdón chica se le dije mal después del revoque hidrófugo aparece el revoque grueso que el revoque grueso es el que nos va a proteger al revoque hidrófugo ese revoque grueso es de uno coma cinco centímetros ahí está les estaba tirando cualquier verdura perdón y después del revoque grueso va a venir el revoque fino que el revoque fino es de vuelta de un centímetro o cinco milímetros yo lo tomaría de un centímetro así nos da un número redondo entonces sumamos todo esto esto nos da dos tres centímetros entonces lo que vamos a hacer nosotros es dibujar el ladrillo no el ladrillo sino como las dos líneas que conforman el ladrillo y después vamos a dibujar una línea única que nos va a representar los revoques ¿qué quiere decir esto? que sobre estos dos espesores vamos a dibujar una línea a tres centímetros de distancia y lo voy a hacer con microfibra en mi caso solamente para que lo vean bien entonces vamos a dibujar la escala 1.25 vamos a dibujar una línea de tres centímetros nosotros tenemos que estar a diez esto es Pablo te hago una pregunta puede ser que se te mueva el celu porque no se enfoca muy bien no puede ser que se esté moviendo por mimar esas cosas igual se ve bien pero en algunas veces como que no no enfoca bien pero no voy a tratar de acercarme un poco más a ver si termina de enfocar bien acá había visto un un elemento un trípode que estaba buenísimo que parecía de la NASA y te hago muchas ganas de tener eso como que tengo un brazo que se mueve que es medio extraterrestre y igual yo no sé si está bien por el internet a ver voy a probar una cosita a ver ahí a ver bueno hace poco todavía ahí se ve mucho mejor ¿no? sí ah igual ese foco ahí que no sé cómo puedo fijar el foco del celular bien lo que les decía entonces sobre esta doble línea que tenemos en la pared le vamos a agregar una línea por afuera de 3 centímetros de de espesor que ármenlo en escala 1 en 25 y tomen nosotros tenemos que esperar a 10 tomen dos rayitas del 1 en 25 les diría como para armar con hablar con números redondos entonces armen eso y le arman una doble línea a la pared recta preferentemente no como yo que acá se me fue para cualquier lado y esta línea debería darle la vuelta a toda la pared que esté que esté mirando hacia la afuera o sea toda esta línea debería recorrer todo toda la planta ahora que va a pasar del lado interno de la vivienda del lado interno de la vivienda nosotros ya no necesitamos el revoque hidrófugo necesitamos solamente el revoque grueso y el revoque fino no necesitamos el hidrófugo porque ya estoy protegiendo la pared por afuera entonces en el adentro no necesito agregarle otra línea entonces lo que vamos a hacer es volver a dibujar una línea pero esta línea ya puede ser más finita puede ser de una rayita que estaría representando unos dos centímetros aproximadamente entonces todas las paredes que miran hacia el adentro deberían tener una línea de dos centímetros de espesor entonces nuestra pared que tenía dos líneas ahora de repente tiene cuatro líneas estas cuatro líneas entonces van a estar representando las dos de adentro van a estar representando la ubicación del ladrillo y las de afuera van a estar representando el roboque ¿se entiende más o menos chicas? ¿me están siguiendo? no sé estoy mareando más o menos más o menos bueno la interna ¿en qué se diferencia la interna el roboque interno del hidrófugo en representación gráfica? la representación gráfica solamente en el espesor de la línea nosotros del lado exterior de este lado vamos a tener un roboque de tres centímetros porque es un roboque que contiene el hidrófugo más el roboque grueso más el roboque fino en cambio el roboque interior es más finito es de dos centímetros porque no tiene el hidrófugo y ya pasa solamente a tener el grueso más el fino entonces en la representación vamos a tener dos líneas esta línea de en escala 1.25 les diría de dos rayitas como para que no no sea tan no maneja números raros y del lado de interno de una rayita por ejemplo a ver una rayita en escala 1.25 representa dos centímetros si yo quiero hacer tres centímetros tendría que hacer una rayita y media como es un chino hacer dos rayitas una rayita y media yo les digo redondemos en dos rayitas las paredes de afuera y en una rayita las paredes de adentro ¿se entiende un poco más chicas? ay perdón no está en fondo si lo del medio lo pintamos de ladrillo si en verdad lo podemos dejar monocromático les diría monocromático me refiero a que puede estar con líneas o con las rayitas diagonales si o con las rayitas diagonales eventualmente si quieren lo pintaría de gris si no pero no no pintaría el ladrillo más que nada porque si de repente tienen todo un borde anaranjado les va a competir mucho con lo que pinten adentro entonces prefiero que solamente quede monocromático lo que es paredes y que el color se lo lleve todo el dibujo de adentro ¿tienen dudas chicas? ¿se entendió más o menos esto de las paredes? no tengan miedo de preguntar por si no se entiende todavía porque es es un tema difícil o sea que ay perdón no no tampoco se peleen chicas por favor bueno no entendí absolutamente nada de lo que dijeron así que les doy la oportunidad a repetir señor no sé quién estaba hablando pero sí no no lo que digo es que bueno que hay que que difícil hacer líneas tan finitas pero bueno tal cual es muy difícil por eso está buena la escala porque te permite jugar un poquito más con poder verlo esto en uno en cincuenta o uno en cien es imposible como el uno en veinticinco te permite ese detalle lo que yo les recomiendo para los que la trabajen con la microfibra a mí me gusta hacerle las paredes del ladrillo las líneas del ladrillo mejor dicho con una línea más gruesa con un cero dos o cero tres y esta doble línea que va a aparecer o sea doble línea me refiero a esta línea afuera del roboque la hago con una cero cero cinco para que se los armo se los voy a escribir acá el ladrillo con punta cero dos o cero tres y el roboque con punta cero punto cero cinco ¿por qué lo hago con la cero cero cinco ah esta es la cero otra vez cualquiera porque al ser una línea que está tan pegada a otra puede empastarse entonces lo ideal es cuando obtengan líneas muy pegaditas ir siempre con una punta finita como para evitar que se puedan solapar que se puedan como unificar ¿se entiende chicas? Pablo o sea que al lado de la línea que representa el roboque iría la línea del ladrillo claro o sea si lo paso a limpio esta pared y te lo dibujo como acá en un costadito vos vas a tener una línea la que les decía gruesa que es la línea del ladrillo que esta esto va a representar el ladrillo y después por afuera voy a tener dos líneas dos líneas me refiero a una línea del lado interno y una línea del lado externo y estas dos líneas van a representar el roboque y nada más o sea esta línea y esta línea roboque ahí entendí el ladrillo ¿sí? perfecto o sea la línea de adentro es más gruesa que las de afuera no creo que es indistinto yo a mí personalmente no está bien está bien como decís sí perdón ahí me veo que las marello ahí me hago culpa la línea de afuera la vamos a hacer gruesa con un 0203 y la línea de adentro haga la finita o sea creo que es indistinto igual pero traten siempre de que tengan dos líneas muy pegadas de no hacer las dos con una punta gruesa porque si hacen dos líneas gruesas muy pegadas se pueden llegar a tocar y se puede empastar esa línea por eso lo ideal es hacerlo con puntas finitas por lo menos una no las dos puede ir una finita y puede ir una gruesa se entendió o seguimos me sigo mareando hoy estoy para la calecita chico estoy dando unas vueltas pobres Pablo entonces ¿es distinto cuál hacemos más gruesa si la interna o la externa yo creo que es indistinto sí la verdad yo siempre o por lo menos cuando lo dibujaba dibujaba la pared de ladrillo gruesa o sea la línea de ladrillo gruesa y las del robo que finas pero me parece que es indistinto como que puede ser invertido también incluso si es invertido no sé si puede quedar mejor me gustaría que prueben de hacer la línea que está como por afuera que la hagan gruesa o sea que la hagan para que se los muestro acá hagamos línea de afuera gruesa línea de adentro fina línea de adentro fina línea de afuera gruesa y que nos quede algo así ¿se llega a ver chicas? bien yo ahí ya me marié Pablo no ¿sabés qué? no nos harías así como hiciste que nos escribiste el número de la microfibra las rayitas el número de microfibra ahí yo lo entiendo mejor mira hagamos una cosa vamos con otro sector y vamos de vuelta a ver no se sienta mal si no no se termina de entender porque es es realmente confuso chicas cada vez que digo esto pienso en creo que era Maggie que en un capítulo a Simpson dice el universo puede ser realmente muy confuso supongamos vamos primero con esta parte de acá afuera la pared afuera del baño por ejemplo esta pared yo le voy a hacer dos líneas estas dos líneas van a representar el robot entonces entonces voy a 1.25 y le voy a hacer una línea a ver para que me voy a agarrar esta una línea de hago una rayita y de este lado de la cara que mira hacia afuera de dos rayitas del 1.25 estas dos líneas las voy a marcar y ahora les digo con que punta marco una línea ahí marco una línea acá esta línea la de afuera o sea esta y esta estoy como arrinconado acá y tengo un montón de hoja ¿no? si te iba a decir que estás muy en la esquina y no te veía tanto perdón es que me voy como hacia el rinconcito de la cámara perdón ahí ven bien sí ahora sí perdón chicas igual dígame Pablo salí del rincón por favor no estoy conectada con el celu también y yo no sabía si el celu era mi compu y no estaba en la esquina no se veía nada voy a decir una frase muy recurrente no sos vos soy yo bueno entonces tenemos las dos líneas línea de roboque línea de ladrillo línea de roboque o sea la línea de esta la vamos a hacer gruesa la vamos a hacer con una microfibra de punta 0.2 o 0.3 milímetros y la línea de adentro esta línea la vamos a hacer con una microfibra 0.05 o sea la más finita si no tienen 0.05 usen una 0.1 pero siempre traten de hacerlo con una línea que les quede bien finita ahora ¿qué va a pasar? perdón ¿se entendió ahí? ¿Nati se entendió un poquito más? sí no te creo nada pero bueno voy a continuar a ver si puedo ir reforzando el concepto ahora acuérdense entonces que dijimos que esto de acá adentro sería entonces el ladrillo esto de acá afuera es el roboque ahora ¿qué pasa cuando aparece otra pared que va y se choca con esta pared? lo que va a pasar es que esta pared va a recibir de vuelta los roboques entonces esta pared va a tener de vuelta una doble línea acá y una doble línea acá y esta línea se va a encontrar con la línea que viene del roboque de esta pared entonces acá va a pasar este encuentro es como que la línea viene y gira 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 se las voy a armar completa continúa 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 viene acá vuelve a girar porque esta pared finita también va a tener roboque vuelve a girar vuelve a girar vuelve a subir entonces toda la pared toda esta doble línea me va a estar indicando que toda esta pared tiene roboque ahora va a continuar continúa en las paredes interiores se van a clasificar según el tipo de pared que roboques van a llevar ¿a qué me refiero con esto? nosotros cuando tenemos un local sanitario baño cocina esa pared va a tener roboque hidrofugo ¿por qué? porque piensen que en el baño uno está en contacto con agua está en contacto con el vapor entonces la pared hay que protegerla hidrófugamente en la cocina se considera lo mismo sobre donde esté la bacha o el horno esas cosas se suele hacer una pared hidrófuga también que no siempre se hace igualmente pero a nivel general se suele hacer entonces en estas paredes en las paredes de baño vamos a escribirlo acá paredes baño y cocina ahí perdón me voy siempre para risco en paredes de baño y cocina siempre vamos a hacer esta doble línea de de dos milímetros perdón de dos rayitas en uno 25 porque voy a tener todos los revoques o sea en esta pared del baño todo lo que le da la vuelta a todo el baño voy a tener todos los revoques ¿por qué? por esto que les decía de que necesito el revoque hidrófugo para protegerlo del agua entonces acá voy a hacer una pared con unas con una línea que va a aparecer de 0, ay me olvidé ay de 0 perdón chicos me hablé de 0 0 3 metros ay perdón estoy hablando re confuso de 3 centímetros chicos que 3 centímetros con el 1 en 25 acuérdense que nosotros lo representamos con 2 rayitas entonces estamos 2 rayitas del 1 en 25 y eso me va a representar los 3 revoques lo mismo va a pasar de este lado porque al ser la cocina voy a llevar una pared con todos los revoques entonces voy a tener de este lado también una pared con con 3 centímetros de espesor ¿cómo están? alguna ¿alguna ya está teniendo algún paro respiratorio cardíaco alguna ya está tirada del piso llorando ¿cómo están chicas? más pero las líneas tenemos que hacer con microfibra porque yo hice el plano en hoja para acuarela porque lo vamos a pintar si lo vamos a pintar tal cual fijate con ¿qué microfibras tenés May? a ver esperan tengo todas las que pediste yo creo que si usás las más gruesitas 0,05 no la usaría por ejemplo pero la 0,1 yo creo que va bien ok entonces uso esa 0,1 0,5 tengo 0,3 o 0,05 bueno entonces usate la 0,3 para las líneas gruesas que las líneas gruesas acordate van a ser entonces las que están como de nada interior si y para la adentro usate las líneas finitas con una 0,05 o 0,1 perdón usate una 0,1 mejor por el papel de la 40 bueno ¿cómo están? ¿qué dudas tienen? ¿entendió Chiga más o menos lo de las paredes o quieren que lo sigamos repasando? Anímense a expresarse si sigue sin entenderse dígamelo no hay ningún problema si les da vergüenza digan el nombre de otra que tiene la duda y no ustedes y se sacan la no ahí está yo hay una foto al chat de la pared que hice pero está todo en lápiz después le tengo que pasar la microfibra perfecto a ver a ver ahora voy a chorpear y yo como que corté el living en la escalera no sé si tengo que hacer el comedor después lo veo cortaste el living no te entendí como como que hice hasta la escalerita nada más no está bien igual está perfecto yo hice menos todavía hice hasta el primer sillón no pasa nada en el sector sí está bien el sector a dónde lo cortaron ya es indistinto no está bien no se preocupen bien bueno vamos un poquito con las carpinterías ya estamos sin tiempo vamos un poquito con las carpinterías a ver me quería tener unas cosas vamos con las carpinterías a charlar un poco las carpinterías ahora van a dejar de ser como esta línea llena o esta línea toda continua ahora que ya sabemos medianamente cómo es una carpintería de abrir una carpintería de paño fijo y demás vamos a tratar de representar cómo es esa carpintería entonces de forma más real yo le hice paré a la carpintería bueno si ya me estás cambiando el proyecto no viste todo todo mal que mal menos mal que ese lápiz si si más que nada si también dibujamos un poco de carpinterías para que no nos quede tan si fijate que tiene dos carpinterías grandes el living tema carpintería viendo las fotos vieron que se veía que parecía un paño fijo y después que tenía un paño como de abrir ¿no? entonces esa carpintería cuando la la dibujemos acuérdense primero con lápiz por las dudas lo voy a buscar acá abajo esa carpintería acuérdense que el común denominador de todos era primero el vano que el vano se va a separar del muro o sea en el muro ahora que ya sabemos con sus líneas de revoque después si esto lo van a pintar o lo van a hacer un rayadito en los casos de que pinten o le hagan un rayadito yo les recomiendo que siempre lo hagan por dentro de las líneas de adentro y que las líneas de afuera les quede así como con ese huequito blanco ¿no? entonces tiene como toda esa doble línea blanco y adentro el rayado 45 o pintado todo de gris de cualquier tipo de gris bueno y tema carpintería entonces teníamos el común denominador que habíamos dicho que era el rectángulo de ahora voy de vuelta a mi color de 10 por 5 centímetros que más ahora lo solamos así y después que este aparece de un lado y del otro o sea el de este lado también y después va a aparecer un cuadradito chiquito que va a ser de 5 por 5 centímetros que eso va a armar el soporte para el vidrio como no sabemos bien cómo es en este proyecto cómo son las carpinterías me gustaría que se animen ustedes a si quieren ir probando diferentes tipos de carpinterías me refiero a que por ejemplo esta ventana si quieren háganla corrediza o háganla de abrir como anímense a probar diferentes tipos de carpinterías esta ventana es una ventana de dos metros veinte aproximadamente yo lo que haría es una corrediza por ejemplo que es una ventana más tradicional y lo que podemos hacer es que sea una ventana corrediza de dos paños por ejemplo como para hacer una sencillita entonces en ese caso lo que vamos a tener es este rectángulo si este cuadrado si a la mitad porque voy a tener un paño que me va a ocupar una mitad y el otro paño que me va a ocupar la otra mitad y voy a tener entonces estos dos metros veinte dividido a la mitad uno a diez y voy a tener un paño ahí con otro cuadradito de cinco por cinco con su respectivo vidrio que va a ser una línea que aparece acá en el medio y después va a aparecer el segundo paño que va a estar en el otro carril o sea este módulo es el que se va a correr por este carril ¿no? que se va a correr por acá ahora vamos a agregar el segundo el segundo paño de vidrio que es el segundo de paño ese segundo paño de vidrio va a correr por este carril de acá abajo entonces se va a repetir de vuelta lo mismo este cuadradito ahí este cuadradito acá y este esta línea que me representa el vidrio entonces de esta forma yo estoy compartiendo que acá tengo una ventana corrediza que tengo este paño que se mueve así y este paño que se mueve así ¿se pierde chicas? sí Pablo a la última rayita no le haces dos rayitas como después el vidrio o le haces solo una la tercera rayita del vidrio me decís está yo creo que a veces quedado con una sola rayita porque si no van a quedar muy pegadas y muy finitas y el vidrio es muy finito en verdad claro y otra cosa todo eso entonces va adentro del dibujo de los de la pared del rebuje de afuera pero el de adentro obviamente no lo hacemos ahora yo no te entendía vos perdón perdón no no ya entendí ya está ¿segura? sí 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 yo sé que a veces me cuesta entenderlas pero quiero que me aniven a tratar de ayudarme a entender bueno ok siempre lo dibujamos como del lado de adentro digamos y ese huequito exacto bien muy bien ese comentario eso justo era lo que quería decir y ya me había olvidado acuérdense siempre en la carpintería dibujarla del lado del interior o sea ahí yo tengo mi interior acá tengo mi exterior bien sí eso mismo Pablo y estas rayitas más finitas o sea las que nosotros tenemos que dibujar son las que están en rojo y esas auxiliares que hiciste como más más claras esas también las dibujamos estas dos ¿me decís? claro y la la que van esta también esta sí está buena dibujarla porque son las líneas que da como referencia al carril por donde corre la ventana así que yo les diría que sí que dibujen esta líneita y esta líneita esas tres perfecta chicas hagamos una cosa la semana que viene tenemos la preentrega pero prefiero que la corramos una semanita más así seguimos trabajando un poquito más con esto hagamos una cosa vayan tanteando esto de las paredes de lo que es las carpinterías traten de ir desarrollándolo y si puede también ya vaya pintando el interior y la semana que viene lo seguimos corrigiendo y lo seguimos trabajando juntas y la otra semana hacemos la la entrega ¿les parece? así nos llegamos tan tan justos sí genial sí sí bueno yo le tenía un poco de miedo Pablo ¿pero ya mandaste la entrega? no no lo mandé tampoco así que un poco para justificarme mi vacancia ¿viste? Pablo ¿es tu trabajo cómo se llama para ponerlo en el rótulo? ¿qué nombre tiene? y la verdad no lo pensé vamos a poner no vamos a ponerle planta en 1.25 y porque el otro día estábamos confundidos porque había puesto uno texturas y otro detalle 1.25 sí qué bardo ¿no? qué poco organizado Pablo sí lo sé chicas el de texturas fue un trabajo que imaginaba pero que preferí como más vincularlo con este de 1.25 así no nos explayamos tanto el trabajo de texturas sáquenlo de la lista no va vamos para la entrega vamos a tener los tres trabajos de color que fueron los tres que hicieron anteriormente y este este en planta y en corte y con eso vamos a cerrar la primera entrega y vamos a ponerle de nombre como creo que lo dijo Inés planta color 1.25 me gusta y si tienen la planta y el corte en la misma lámina cámbienlo a loft color 1.25 porque ya planta y corte color 1.25 creo que no va a entrar todos juntos a ver si los escribo acá por las dudas perfecto bueno ok bueno ¿tienen más o menos una noción como para trabajar durante esta semana para la semana que viene como para tener un avance ¿cómo se sienten? es como que veníamos re bien y de repente fue un un tornado ¿no? cuando apareció no, no pero es un poquito me gusta un poquito ah claro bien sí es que son temas un poco más complicados ¿vieron? y porque se empieza a mezclar mucho todos estos temas constructivos con el dibujo y toda esta doble línea que teníamos de repente es mucho más que una doble línea así que un poco un poco abrirles el panorama como para que sepan que hay algo más además de esas dos líneas por eso se los quería traer Pablo entonces hacemos lo de las paredes o sea marcar el revoque y eso y las carpinterías sí armen de las carpinterías y prueben de hacer estas dobles líneas también en el corte en el corte va a pasar lo mismo en los cortes armen esas dobles líneas armen esas dobles líneas sobre las paredes lo único que les diría no trabajen es con las partes de los techos o sea donde tengan techo todavía no lo toquen así eso lo vemos juntos la la semana que viene todo esto y todo esto déjenlo en lápiz todavía y en las paredes ya si pueden vayan dibujándoles esa doble línea y me gustaría como para no no llegar tan como tan exigidas si pueden ya vayan comenzando a pintar la las plantas si quieren pinten no le agreguen sombras proyectadas o sea sombras proyectadas me refiero por ejemplo a la perdón a la sombra que proyecta el sillón esta sombra todavía no la hagan así la vemos juntos pero si si quieren vayan pintando el sillón vayan pintando la mesita vayan pintando el mármol yo les voy a compartir unos videos de texturas sí te escucho los pisos Pablo pintamos no los pisos vayan pintándolo lo único que les pido con los pisos no para los que tengan madera no no le dibujen betas mejor dicho no dibujen con microfibra todavía lo que es el piso solamente píntenlo y después vemos más adelante si le agregamos la tinta o no porque ahí quiero que jugamos un poquito con los valores de planos respecto a los mobiliarios y los pisos los elegimos nosotros y los materiales de todo buena pregunta buena pregunta según la obra esto es todo cemento alizado que puede ser un poco aburrido si quieren elijan el piso que ustedes prefieran no las voy a condicionar a hacer el mismo piso de la obra o sea si quieren hacer de repente un piso de madera o una alfombra o un piso cerámico o lo que se les ocurra háganlo esos pueden ser libres bueno vale bueno buenísimo si así lo hacemos más variar y no es tan monótono si hagámoslo libres ok bueno las quiero dejar libres así tengo un poquito de recreo antes de diseño bueno no mucho más chicas vamos hablando por por whatsapp traten de avanzar lo que puedan y y y yo les comparto toda esta información por por el platform eh quieren preguntar algo más si no ya les dejo las dejo libres pablo para el piso elevado el de elevado 60 centímetros sería lo mismo que que el revoque o sea que la pared en representación o no o sea con la repitió no te entendí perdón viste el piso del living que está elevado hay unos 60 centímetros eso ¿cómo lo representamos? lo mismo en planta o en el corte me decís en corte ah perfecto ahora sí bien en el corte eh ah acá todo esto sí va a tener esa doble línea como si fuera el robo que pero en verdad van a aparecer otros elementos así que si querés con el piso todavía no te metas así lo vemos también la semana que viene porque acá en el piso les va a aparecer el piso les va a aparecer el pegamento les va a aparecer una carpeta les va a aparecer un contrapiso la loja eventualmente chau irés si anda tranqui ya igual voy terminando así que todavía no lo no lo desarrolles eh prefiero que te metas con las paredes y las carpinterías y con el color con lo que puedas dale no te estoy escuchando a ver si estás hablando te debo haber cortado sí así que puedes saltar así que debe ser eso bueno gracias no le puedo avisar no por favor bueno bueno sí decimos seguiremos trabajando en la semana y cualquier duda te consultamos vale sí perfecto hagamos eso bueno chicas gracias no gracias a vos y perdón si fue un poco confuso todo no no problema bueno buena semana alergia sí por favor no me van como haya floratadina sí sí me voy a drogar un poco a ver si mejor bueno no buenas